El Museo de Arte Sacro Bienvenidos al Museo de Arte Sacro Santiago de los Caballeros, parroquia en Madrid de Santiago, en la Real Ciudad de Galdar. Este museo es el museo más antiguo de Galdar y posiblemente uno de los museos más antiguos del archipiélago. Fue fundado en el año 1969 y se inauguró justo el día del pino, el 8 de septiembre de ese mismo año. Luego, la ampliación más importante la experimentó en el año 1999, que fue año santo a Jacobeo, y tuvo lugar su reapertura en la festividad de San José, el 19 de marzo. Lamentablemente, estuvo muchos años cerrado y gracias al patrocinio del exenticio de mi ayuntamiento de Galdar, de nuevo ustedes lo pueden visitar porque la reapertura se produjo en el año 2018. Es uno de los museos de arte sacro más antiguos de Canarias porque precisamente es una modalidad que no abunda en el archipiélago. El museo es un museo monográfico, un museo de arte religioso y en él se exhiben las piezas que por una parte ya no se utilizan para el culto y unas pocas que también tienen uso en determinadas fechas al año. Un museo de arte sacro, un museo poco conocido, pero un museo con una gran importancia. Me gustaría destacar también que, aunque a lo mejor pasa desapercibido en el recorrido, que dispone de una buena colección de muebles, es decir, de mesas, cajoneras, bancos, etc. En esta primera sala de entrada destacaría unos restos que se conservan de pavimentos de la antigua iglesia. Son ladrillos de barro, barro vidriado. El vidriado solo se aprecia en algunos de ellos y que han aparecido aquí en el templo. Se reutilizaron en algunas partes. En la parte baja de la torre también conservan algunos, etc. Ya digamos como algo residual. Y también en esta sala de entrada destacaría la peana procesional de San Sebastián de una transición del rococó al neoclásico. También aquí está tanto la divina pastora que da nombre a la sala como un pequeño tabernáculo. La segunda sala de este Museo Arte Sacro Santiago de los Caballeros está dedicada al arte contemporáneo. En ella hay distintos artistas galdenses que interpretan obras también de tema religioso. El cuadro que tenemos aquí, en la parte alta, es Santa Catalina, una obra de Antonio Padrón, la única obra de Antonio Padrón que hay en este museo y que es una versión que hace el artista. Se completa con otros artistas de la ciudad como Dolores Rodríguez, Esteban Saavedra, Esteban Aguiar, José Famedina, José Blanco y luego ya de la generación de artistas más jóvenes pues tenemos Cristóbal Guerra y también Diego Higuera. De Cristóbal Guerra, este magnífico descendimiento y de Diego Higuera, ese magnífico martirio de San Sebastián. Faltaría el cuadro de María Suárez que es un retrato muy expresionista de Cristo que ahora mismo está en otra exposición. Estamos en la sala de Santa Catalina o de las casullas. El propio nombre ya nos indica qué elementos son los más importantes que tenemos aquí. Es el cuadro de Santa Catalina. Es una obra del claroscurismo barroco muy interesante, una obra de gran calidad. Y otro elemento a resaltar aquí sería las casullas. Se completa la sala con la ritografía del antiguo Vía Crucis. El que está actualmente al culto es otro. Y también tenemos el trono procesional del Corpus Christi con otras piezas también que se utilizan en Semana Santa. Y la parte central que tenemos aquí del manifestador del tabernáculo del altar mayor que habitualmente no está en ese lugar de estilo neoclásico. Y también esculturas, dos esculturas muy interesantes del niño Jesús. Y también algunas esculturas de porte menor como varios crucificados, una virgen dolorosa, un pequeño sagrario también muy antiguo de característica barroca que son elementos, muchos de ellos que no todos proceden de la Iglesia de Santiago y es una cosa interesante. La Iglesia de Santiago pues tiene muchos bienes que proceden tanto de otras ermitas desaparecidas de la ciudad y también del convento, como veremos más adelante, de San Antonio de Padua de la Vega Mayor. Esta es una de las partes que destacaría del usuario de Arte Sacro Centro de los Caballeros desde el punto de vista arquitectónico porque justo en el punto donde me encuentro podemos apreciar tanto el doble tramo de la escalera, uno de pavimento en cantería y otro en madera con su bala austrada y también las distintas salas, los distintos espacios que se superponen desde el espacio que está justo detrás del retablo de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, copatrona de esta ciudad. Este que es justo el que da una visión de la altura total que alcanza el templo y luego ya la sala capitular y la sala mariana. Aquí también tenemos que resaltar lo siguiente, que podemos apreciar pues el sistema constructivo del templo de Santiago. Incluso queda la huella en los muros de donde estaban los anclajes de los andamios para la construcción y también podemos apreciar las cubiertas, las cubiertas que son bastante sencillas con vigas de madera y con astillas y que es la que caracteriza gran parte de esta parte de la iglesia de Santiago. Justo detrás de mí está el sueño de San José, San Salvador de Horta, Santa Águeda y también este interesante sagrario de tipo barroco con sus columnas salomónicas. En esta escalinata pues accede a la sala capitular y ahí lo más destacado es la rejería que es de una factura contemporánea en los talleres de Lucena en Córdoba y que tiene una lectura muy interesante. En ella está centrada la Cruz de Santiago con la corona porque la parroquia de Santiago era beneficio de real provisión y en la parte, a los lados de la Cruz de Santiago pues están los escudos de dos personajes que están muy vinculados al cristianismo. Tenesor Semidán, el último Buenarteme, Fernando Buenarteme y el obispo Fray Juan de Frías. Aquí estamos en la sala capitular, es una de las salas, yo diría, la sala más noble que tiene este museo de arte sacro. está presidida por el retablo rococó del niño Jesús que según la tradición pues fue un regalo de los reyes católicos. El niño es una pieza de un gran valor artístico y que todos los años se venera en la festividad de la Epifanía, en el Día de los Reyes Magos. En la parte superior está el cuadro de la aparición de Santiago. A los lados del retablo está el San Antonio de Padua y San Francisco. Y aquí ya empezamos a tener ya la visión de las obras de arte que nos han llegado del convento de San Antonio de la Vega del cual se conmemora este año cinco siglos de su fundación. San Antonio que tenemos ahí era el patrón del convento, el titular y San Francisco de Asís pues era el fundador de la orden. También pertenece o pertenecieron a ese convento otras imágenes que tenemos aquí San Diego de Alcalá justo aquí a mi lado San Pedro de Alcántara que es una de las obras de mayor calidad que tenemos en el templo sobre todo por lo bien conservada que está el estofado que es la técnica que se utiliza para el ropaje está en un estado perfecto es una obra maravillosa y luego también tenemos otra que ya no eran del convento en este caso como San Buenaventura o la imagen del apóstol San Mateo luego otro conjunto el conjunto más interesante de pinturas que tiene este templo lo tenemos aquí que es este apostolado está en cuadros individuales los diferentes apóstoles y ya también preside este lado de la sala la imagen del crucificado que digamos se completa luego con el mobiliario que ya hemos comentado al principio que aquí hay una magnífica colección esta es la sala mariana por tanto como si no me indica la temática aquí está relacionado con la con la virgen maría aquí se sintetiza un poco ese historial yendo de lo que actualmente más contemporáneo tenemos el gran manto de la virgen de los dolores con la con su corona procesional que es uno de los mantos más espléndidos que hay en canarias y de la semana santa y luego el terno antiguo de la de la purísima concesión que se utilizaba para esa solemnidad también las coronas de plata barroca de la virgen del rosario de la virgen de candelaria o del carmen o bien estos ornamentos que se hicieron con las telas que formaban parte de la vestimenta de la virgen del rosario preside la pintura de la virgen del pino y aquí tenemos un testimonio muy importante para Galdar que es el retrato del capitán Quesada con su tercera esposa Catalina de Victoria y un cuadro atribuido al pintor canario Cristóbal Afonso también está en esta sala el cuadro de la virgen de la soledad la virgen de la paloma y la virgen de Copacabana que es la patona de Bolivia un santuario en la zona de los Aymara en el lago Titicaca y ya más moderna tenemos la virgen de Luján patrona de Argentina con lo cual en esta sala pues se vinculan distintas vocaciones de la virgen desde Nuestra Señora como era llamada al principio cuando solo había ante la primera iglesia de Santiago una sola imagen de la virgen que luego pasó a ser la purísima concepción como estas devociones americanas contando también con el estandarte de la purísima concepción en sí todo dedicado a la virgen maría esta pequeña sala está dedicada a la semana santa en ella hay diferentes esculturas especialmente es lo más destacado con el palio del corpus christi que procesionan en la semana santa y que el resto del año no están al culto tenemos la escultura de vestir de santa maría magdalena que tenemos en este lado san juan evangelista como sabemos el que está al culto de luján pérez está en la escultura de serie aquí tenemos la cruz vacía con los atributos de la pasión y la pieza más interesante el señor atado a la columna una escultura antigua que no de autor anónimo el señor de la columna pues sale el martes santo junto con el predicador que es el de la tarde de las malagueñas de la casa callazo y verdad también tenemos un relieve muy interesante del exeomo y una lápida sepulcral que perteneció a la antigua iglesia la única que conservamos de las que estaban en la antigua iglesia de santiago la anterior a esta del licenciado don juan verde con su con su escudo de de armas la sala de la de la cajonera pues tiene su nombre precisamente por la cajonera de de caoba donde se guardaban los 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 ornamentos para la que tiene celebraciones justo aquí era donde se producía la ceremonia de revestir la a los sacerdotes antes de de la ceremonia de la celebración de las misas y hoy día pues es lo que constituye una de las partes originales del museo que sería esta sala lo que se llamaba la la sala verde por eso el color verde que tienen las paredes junto con el camarín de santiago que es la sala roja son las dos primeras dependencias aquí hay también muchos elementos que es imposible detallarlo a líneas generales tenemos lo que es el terno de santiago uno de los ternos de santiago tiene dos este de lión y otro que procede de valencia con la capa pulvial la talmática la casulla la manga de hombros para la funda de la cruz profesional etcétera y también de corpus de corpus christi diferentes ornamentos como en otra en otra sala y también algunas piezas procedentes de América e incluso de Japón como veremos tenemos también la presencia de los párrocos y beneficiados de a partir del siglo XIX cuando existen las fotografías de las piezas digamos más emblemáticas estarían la de la colección de cruces la que se considera la cruz con la que se dice la primera misa en Galdar la más antigua también estos atriles de origen americano esta presencia siempre del arte de América en Canarias y que en Galdar tenemos varias piezas en la gran joya de este museo y de Galdar es el sagrario Nanban que es entre finales del siglo XVI y primero de décadas del siglo XVII que procede del Japón por tanto es la pieza que más veces ha sido solicitada para exposiciones internacionales es una pieza preciosa y además sobre todo que tiene instituciones de laca de carey y sobre todo que está muy bien conservada eso es lo que también le añade su valor se completa con otra serie de esculturas de ángeles de querubines incluso la escultura de San Cristóo y otros objetos donados también por párrocos por José de Alemán objetos también vinculados con don Francisco Hernández el trasaltar del altar mayor de este templo forma parte del itinerario del museo y en el mismo pues destaca el antiguo coro que procede del convento de San Antonio con el fascistol que he utilizado para las lecturas o también el tenebrario también muebles antiguos como comentamos y en este espacio pues justo en la pedriera de la parte superior pues están las imágenes de los dos santos cuyas fiestas se consideran principales en la ciudad la San Sebastián y San Isidro el orador fiestas principales de San Sebastián y fiestas principales de San Isidro que eran las dos ermitas que se consideraban más importantes en el pasado justo estos dos santos principales San Sebastián y San Isidro nos dieron la pauta para entrar a la sala final de este recorrido en el camarín de Santiago tal como su nombre indica es el lugar el espacio donde se venera la imagen de Santiago que a través de la hornacina de su retablo pues se puede apreciar desde la nave de su nombre en el templo la mayoría de lo que se conserva en esta sala está vinculado a la devoción del apóstol aquí pues hay otro de los ternos que comentamos y también las bulas papales iniciales para la concesión del año santo jacobeo como sabemos antes que se declarara a perpetuo haya que solicitarlo en cada uno de ellos la más antigua que se conserva aquí es la del año 1965 donde fue el primer año santo jacobeo que celebramos así se llama de medio signo también hay otras piezas vinculadas con el año santo como por ejemplo el martillo de plata que se utiliza para la ceremonia de la apertura también medalla las medallas las medallas conmemorativas que se hizo en 1982 de plata de oro y de bronce del año santo el nombramiento de alcalde mayor perpetuo de la ciudad de la imagen de Santiago que se cumple 50 años el próximo se le nombró en 1971 diferentes condecoraciones civiles y militares y después también en otras de las pitinas pues hay diferentes objetos de ofrevería de platería especialmente y pudiéramos destacar pues las reliquias de San Antonio de María Claré y sobre todo las de Santa Ana que tiene una gran relación cada uno haciendo relicarios los relicarios de Santa Ana salen en procesión el día de también Santa Ana que es copatrona de la ciudad junto con la purísima concesión también ahí hay atributos de santos en plata por ejemplo están las coronas de San Francisco de San Antonio la pluma de plata de San Moraventura las flechas de San Sebastián el antiguo portapaz de San Antonio que pertenece al convento hay también cálices ahí es muy interesante el cáliz de plata que vino de México a principios del siglo XVII que se utiliza en la ceremonia del Jueves Santo y después también destacaríamos el portapaz de Santiago que se daba a besar en las antiguas ceremonias de la iglesia para dar la paz ya comentamos el portapaz de San Antonio en el convento que está en otra vitrina y este es el portapaz de Santiago que se corresponde a este templo y que se suele entronizar también para la fiesta del día de Santiago también hay toda una serie de candeleros jarrones etcétera que se utilizan en la ceremonia más importante las cruces procesionales un escudo de la ciudad que fue donación del ayuntamiento ya hace años pero lo más importante esta sala en la imagen de Santiago porta el bastón de alcalde de la ciudad como ya dijimos es alcalde perpetuo de Galdar y en este caso procedente de México es el patrón titular de esta parroquia y que todos felizmente podamos el 1 de enero de 2021 por la tarde pues entonar su himno el santo Adalid mientras se abra la puerta santa con gran emoción para todos porque lleva ahora mismo 11 años cerrada en muchos caldenses los caldenses los niños caldenses no conocen esa puerta abierta por tanto ponemos con gran ilusión y esperanza que la la intersección de nuestro santo apóstol el patrón de Galdar Santiago nos permite celebrar estas fiestas mayores y también el año santo de Jacobeo